¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Perú, mucho más que ver. ¿Por qué el cómic acerca a los jóvenes a la lectura? Es algo así como las imágenes acompañadas de letras, incentiva mucho que la gente lea. Es bastante arte que no lo conoce y es una buena forma de acercar eso a las personas. De parte de Leado Potter... ¡Un saludo para el trabajo feliz! Bueno, el evento se llama Free Comic Book Day o Día del Comic Gratis. Comenzó en Estados Unidos con la, bueno, con la iniciativa de poder fomentar la lectura a través de los jóvenes y los niños a través del cómic. Entonces, bueno, ahí se va realizando ya 10 años y ha tenido tanto éxito que ya hoy en día de hoy se aceleran más de 30 países. Y este año hemos tenido la iniciativa de comenzar el Día del Comic Gratis acá en Lima. Y la tradición es a toda la gente regalarle un cómic. Sí, o sea, los asistentes van recién ejemplares de cómics nacionales. Y bueno, también queremos incentivar un poco lo que es la industria nacional, porque tenemos bastantes comiqueros, jóvenes que hacen fanzines. Entonces, es una manera en que ellos se hagan conocidos. Tenemos cerca de 4.000 cómics que estamos repartiendo. Entonces, todos los chicos que han estado detemplando haciendo cómics, están llevando unos ejemplares. Depredador, cuéntame, ¿cómo así Felipe decidió vestirse de este personaje? El personaje me gusta de tiempo, ¿no? Bueno, que era el más chico. ¿De qué le has hecho la máscara? Tiene todo. Tiene cartón, tiene papel higiénico, tiene corrospú, microporoso, tiene todo lo que te puedes imaginar. Bueno, mi personaje es Starkiller, el aprendiz de Darth Vader en los juegos Force Unleashed. Quiero mostrar tu identificación. Miren cómo es su identificación. Dice Staff Gary Condori Riega, entrenador duelista de Lightsabers. ¡Fuera! 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 Y ahora estamos con Ismael y con Renato, los creadores de Super Manco. Cuénteme de este personaje que está revolucionando y que a la gente le encanta. Sí, Super Manco es este típico peruano que representa al típico peruano que no le tiene miedo a trabajar de cualquier cosa. Un día es cobrador de cómics, otro día es chofer, otro día es los trabotas. Y un día se dio cuenta que puede trabajar de su peruano y que le pueden pagar por cada salvada, ¿no? Saiko, que es su acompañante, que es el perrito, que es un perro calato punk. Este, se llama Saiko por la banda de los Saiko, es una banda peruana de los 65 y nada, esos son los dos personajes principales, ¿no? ¿Y cuál es la característica de Super Manco? ¿Qué de Super Manco? Como superhéroe. Como superhéroe en realidad no tiene ningún superpoder. No tiene nada. Lo único que tiene es super es la gana de cobrar, nada más. Pero hace también sus cositas. También hace sus cositas, el hombre puede volar, puede volar, puede volar porque gracias a la tía Veneno, que es esta señora de acá, que hace unos tacutacus que se llaman los tacutacus 3000. Y de esa manera Super Manco vuela, se eleva por los aires. ¿Cuál es la mejor hazaña de Super Manco? Super Manco salvó a Metallica, esa fue la hazaña más vista en YouTube. Tiene como 55 mil vistas en YouTube. Ha salvado a Green Day, ha salvado a Kiss, ha salvado a Papá Noel. Wade Wilson, Masacre, Arma 11 de Deadpool. ¿Podrías bajar tu pistola si hasta me sigas usando un poquito? Hola, ¿qué tal? Soy Marley Pisani y estás en el Free Lima Comics y estás viendo Metrópolis. ¡Sí! Cuénteme, ¿de cuándo son fans de Harry Potter? Bueno, todos somos fans del primer libro. El club ya tiene cuatro años de formado. Cada vez va creciendo más. Acá podemos ver, bueno, alumnos de distintas casas de Ravenclaw, de Gryffindor. Más de Gryffindor, yo estoy con la túnica de Hufflepuff. Y también podemos ver a Lucius Malfoy, que es el papá de Dracón Malfoy, que tiene su arita también. Bueno, un saludo para Metrópolis de parte de Spider-Man y de Marvel Perú. Te cuento, María Magdalena nació hace unos tres años más o menos, mientras andaba de viaje y la publicaba en Internet. Publicó una viñeta diaria durante tres años, así que hay un blog que es www.soylamagdalena.com, que ya lleva como 900 viñetas. Y algunas de ellas, las que más me han gustado, las volví a redibujar y las saqué en cuatro ediciones de libritos. A María Magdalena todo le importa muy poco. De hecho, sus frases típicas son, porque me da la gana y no me importa. Así que, con esas consignas va por la vida, subiéndose a combis, peleándose con gente. Mirenla, qué linda Martín, cómo estás ahora la Chola Power, está en cuadernos. Bueno, acá tenemos el cuaderno, tenemos el apoyo de Minerva, que nos está apoyando con personajes peruanos. Y es magnífico, porque ahora podemos tener también superhéroes peruanos en las tapas de los cuadernos. Vamos a contarles a la gente quién es la Chola Power y cómo así se hace conocida. Bueno, lo que yo quiero trazar con este personaje y mostrar es la fuerza, el temperamento y el coraje de una mujer peruana, que lucha, bueno, contra el mal y todo, pero que también tiene algo muy humano, como todos nosotros, ¿no? Las ganas de salir adelante. Un saludo para la gente de Metrópolis, del grupo Metcomic. Éxito para todos ustedes y gracias. Antes de ir a una pausa, quiero agradecer mi vestuario a Emporium de Jorge Luis Salinas y mis zapatos a Platanitos. Nosotros regresamos con mucho más aquí en Metrópolis.